Así está bien, así está bien, entonces aquí ponemos puestos de frescos, entonces esto lo cierro y aquí vamos a poner algo interesante, vamos a poner lavavos, porque la gente cuando baje dirá, uu que mareado estoy, pues entonces se va al baño también, fíjate, abre, la entrada es gratuita. Voy a ganar algo, ya verás que sí, si la entrada es gratis y tú le pagas por subirse a la atracción, ya verás que sí se sube, ya verás que sí, vamos a ganar, los lavavos van a ir ahí, vale, espérate, vamos a poner esto, por favor, al revés, al revés. Por aquí no hay atracciones de intensidad media, por aquí no hay, vale, 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 tranquilidad, tranquilícense, tranquilícense, yo les pongo atracciones chulas, ¿vale? Muchas gracias a Aitor4737, bienvenido al directo, vale, espérate, la gente quiere atracciones, no pasa nada, no pasa nada, yo le pongo esta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta? ¿Te sirve o no te sirve? Ahí está, está la salida, está la salida y por aquí vamos a meter cosas para que compren, para que compren. La cola, vale, espérate, ah, sí, vale, espérate, ¿quieren atracciones intensas? No pasa nada, yo les pongo atracciones intensas, no se preocupen, señores, ahí tienen, ahí tienen, vale, espérate, ahora es cuando me dirán, me gusta más la noria, vete por ahí, que la entrada es gratuita, demasiado que la entrada es gratis. A ver, es que solo tengo una pantalla, ¿vale? Y no puedo verlo, ¿vale? Entonces por eso digo que si cualquier cosa me lo digáis, ¿vale? A ver, espérate, espérate, ¿dónde puedo poner bancos, chicos? Los puedo poner, ¿dónde puedo poner bancos? ¿Dónde puedo poner bancos? Vale, aquí voy a poner una de esto de cosas, ¿vale? Para que compren, para que compren cosas, hamburguesas, hay que ser gordos. Es broma, es broma, hombre, chicos, es broma. A ver, ponemos esto. ¿Qué es esto? Sin existencias. Bueno, pues no pasa nada, yo pido cosas, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas? Bueno, la de cosas que necesita esto. Muchas cosas pides, ¿eh? Pides demasiadas cosas. Espérate. Espera, 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 espera. A ver, entrega... Alfredo. Perfecto, Alfredo. ¿Usted? No me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Sin existencias. A ver, ¿ahora? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Seleccionar productos. Espérate. Ah, espérate, a lo mejor... ¿Batatas fritas? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas? Vale, te he pasado mi nick, ¿vale? De Discord, por si me quieres agregar. Vale. Eh, vale. Por ahora se ve bien, ¿no? Puedes ir comentando, ¿vale? En el chat, si quieres, para saber también que sigues por ahí. Y... Y me vas contando. A ver, eh... A ver, espérate. ¿Esto por qué no me deja, tú? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué dice que no hay existencias? ¿Alguien sabe por qué...? O sea, ¿cómo puedo hacer para pedir esto? Espérate. Me parece que tengo que subir los precios, ¿eh? Tengo que subir los precios. Guay, guay. Perfecto. Muchas gracias. Vale, a ver. Esto de aquí. Se necesita personal. ¿Cómo contrato yo a personas? ¿Alguien lo sabe? Espérate. A ver si por aquí... Info del parque. No, por favor. Aquí, aquí, aquí. Gestor del personal. ¿Vale? Contratar conserjes. Vale, espérate. Transportistas, mecánicos, seguridad, animadores, eh... Transportistas, ¿no? ¿Sería? Espérate, espera, espera, espera. No. Con serje. En la ICU hay una opción. Aquí, esto. Esto de aquí. O esto. Claro, pero son... Aitor 4737. Dice... Si eso. Vale, ¿y cuál es de estos? El transport... Espérate. Con serje es el que limpia, que por cierto... 4737. Habría que poner uno, eh. Y le das a contratar. Eh... Espérate. Espérate. ¿En zona? ¿Cómo se hace esto? Dios, ¿qué? ¿Sabes jugar este juego? Espérate un momento. Conserjes, transportistas. Vale, contratar. Amigo, vale. Entonces, lo pongo aquí, ¿no? ¿No? No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Contratar. Conserjes, por favor. Ves limpiando. La gente es muy guarra. ¿Ya? ¿Ya lo he contratado? Vale. Seguridad, por favor. Seguridad. Necesitamos seguridad. Bastante. Así que vamos a ir por aquí. Vale, ok. Ya se lo pongo. Ahora se lo pongo. Cars. Yo me quiero montar ahí. Yo me quiero montar ahí. Yo quiero subirme. Yo quiero subirme. Yo quiero subir ahí. Quiero subir. Quiero subir. ¿Quién de vosotros se subiría a esta atracción? Yo sí. Yo sí, yo sí. Me encantaría. Recto. Recto. Espérate. Ahí está. No, no. Recto otra vez. Recto. Ahí está. Y gira. Gira, gira. Muy bien. Espectacular. A ver ahora. Por favor. Por favor, por favor. Pero ¿por qué os echáis para atrás? Vale, déjame mirar eso que me has dicho, ¿vale? Lo de los cars prefabricados. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vale, los cars. Vale. Esto es la leche. Esto es la leche. ¿Sabes qué? Cierro la atracción. Me da vergüenza. Me da vergüenza ajena. Cierro esto. Me da vergüenza. Entonces, aquí. Ideas, chicos. Ponen en el chat ideas, ¿vale? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner, chicos? ¿Qué podemos poner en el parque? Aquí falta algo. Aquí falta algo. Así que vamos a poner comida. ¿Por qué no? Vamos a comer... ¿Qué es esto? Ah, estas son las pastas esas que son así como tazos. Vale, 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 vale. Tubos de fruta. Vamos a poner esto. Vamos a poner que es lo típico. Es lo típico. Esto va aquí. Esto va a ir perfecto. No hay nada porque no hay transportista. Pero, jolín. Ahí hay otro. Madre mía. Madre mía esto. Madre mía esto. Espérate. Ay, señor. Entonces, esta farola se va a ir a tomar viento. ¿Qué te parece? Esta farola... Adiós. Vete. Uy, uy, uy. He quitado el camino. He quitado el camino. He quitado el camino y no lo quería. No quería quitar el camino. No quería quitar el camino. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el señor este? Contratar. No. Las fotitas. Con Sergi. Contratar. No queremos un parque sucio. Queremos un parque limpio. La culpa es de la gente. Que es muy guarra. Vale, este mecánico, por favor. Mecánico. Necesitamos más mecánicos. Necesito más mecánicos. Quiero más mecánicos. Y más seguridad. No queremos problemas. Ponte ahí. Ya sé que me está saliendo caro. Pero bueno. Al menos un raptor. Vale, venga, va. No raptes niños, eh. No raptes niños. Entrada ahí. El barco pirata. Sí, sí, sí. El barco pirata. El barco pirata. Y esto aquí, vale. Entonces, este lo cierro. Los caminos. Vamos, 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 vamos. El camino, el camino. El camino. Pum, pum, pum. Pam, pam. Vale. Y aquí, vamos a poner cositas para el negocio. Ah, vale, vale. Ok, bye. Ok, claro. Adivinando, adivinando. Ok, ok. Vale. A ver si, a ver si, a ver si lo averiguo. A ver si lo averiguo. Ok. Será en octubre, eh. Yo te, yo te avisaré. Yo te avisaré. No te preocupes. Vale, a ver. Eh, pero es por la tarde, ¿vale? Normalmente es, eh, porque la asociación esa. Que por cierto, los martes. Tengo que hacer los directos a las 11. Vale. Eh. En el local. Vale, 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 vale. ¿Sube el precio? Vale. Espérate. Sube el precio de 50 a 500. Porque solo por seguirte tendrás una vista prox. 4 horas y 6 directos. Vale, vale, vale. Ok, ok. Ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Voy a buscar. Vale, vale. Vale, ok. Busca, busca. Busca, busca. Eh, recibir notificadero. Vale, a ver la gente. Quiero probar algo más intenso. Vale, ok. Más intenso. No te preocupes. No te preocupes. Aquí. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo. Espérate. Esto. Esto, esto. Vamos a poner. Bueno, aunque estoy en números rojos. Estoy en... Estoy en números rojos, chicos. Pero está bien. Y esto con unos 50. Creo que está bastante bien. Vale, creo que estoy recuperando. Estoy recuperando. Si no me equivoco. Estoy recuperando. Vale, vale, vale. Estoy recuperando. Estoy recuperando. Perfecto. Perfecto. Estamos recuperando. Oh. Qué chulo. Qué chulo. ¿Cómo que no va? ¿El qué no va? ¿El qué no va? ¿Estoy remontando? Parece ser que estoy remontando. Vale, 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 vale. Estoy recuperando. Poco a poco. Pero estoy recuperando. Lento, pero seguro. Como dice Germán Garmendia. Lento, pero seguro. Dice 15 con 30. Bueno, 15. 15, ¿vale? Vamos a ponerlo a 15. El parque. El parque. Vale. Yo creo que no se puede hacer. Vale, 15. ¿Vale? Vamos a ponerlo a 15. Y al lado pone una carita sonriente y pone 157 y una flecha para abajo en rojo. O sea, increíble. Increíble la ruina. Increíble la ruina. Somos expertos en parques. Bueno, mira esto, mira esto. Que la gente sigue pagando, tú. Que la gente sigue pagando. ¿La gente sigue pagando? Pues yo lo subo. Yo subo el precio a esto. Te subo el precio. Mira, te lo he dejado para después. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Y mirar lo de los comandos, ¿vale? También. Voy a subir a 15. No, lo subo a 20. Lo subo a 20. Uno. Venga, venga. Y la gente sigue pagando. La gente sigue pagando. La gente sigue pagando. Mira esto. Mira esto. Y se va. ¿Por qué no hay... Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Para. Para el tiempo. Para el tiempo. Espérate un momento. Voy a hacer una cosa. Espérate. Espérate. Vamos a hacer el descanso. ¿Vale? Y luego continuamos. ¿Vale? Es decir, ahora vamos a hacer la pausa y luego vamos a seguir. Porque creo que ya sé lo que hacer. Creo que ya sé lo que hacer en el parque. Creo que ya sé lo que hacer en el parque. Así que nos vemos en un rato. Vamos a bailar un poco, hombre. Vamos a bailar un poco, hombre. Vamos a bailar un poco antes de seguir jugando. Vamos a bailar un poco antes de seguir jugando. Vamos. Si no, ya tendríamos un problema tuyo, eh. Ya tendríamos un problema. Estaría bien tenerlo aquí al lado de la atracción, ¿sabes? Y poner bancos delante. Para que la gente... ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues crear el mejor parque de atracciones. Crear un parque de atracciones. Imagino que el objetivo final sería convertirse en el mejor constructor de parques del mundo. Y ese es mi objetivo. A ver, por ahora vamos avanzando, eh. Por ahora... Tenía muy alta la música. Por ahora vamos avanzando, eh. Por ahora vamos avanzando. Vamos a poner... Vamos a poner más cosas, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a poner sombrillas. ¿Por qué no? La gente tiene calor y, lógicamente, pues necesita sombrillas. Espérate. Voy a jugar aquí. ¿Vale? Que me avise. Que ponga hola. Estoy aquí. Vale, espérate. Yo me voy a ir a... Mientras tanto, ¿vale? Yo me voy a ir a... Captura la lana. Mientras tanto, yo me voy a ir aquí. ¿Vale? Me voy a ir aquí. Hay que tener ciencia e ir con cuidado. ¿De acuerdo? Pero nunca se sabe qué puede pasar. Vale, ahí está. Ahí está. La constructora de puentes. Sofirs 20. Aquí tienes. Aquí me tienes. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh... Mejor ir en línea recta, chicos. No hagáis el tonto. Así mejor. Así mejor. Con cuidado. Vale, ahí está. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver si conseguimos algo. A ver si conseguimos algo, por favor. ¿Conseguiremos algo o no conseguiremos nada? ¿Conseguiremos o no conseguiremos nada? Vale. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Me dirijo hacia el otro lado. Me dirijo hacia el otro extremo. Me dirijo hacia el otro extremo. Estoy jugando a flipar. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Morí. Sí. Perfecto. Perfectísimo. Fue brutal. Fue brutal. Y yo, y yo bobo ahí en plan. Pero si es de mi equipo. Pero si es de mi equipo. Resulta que no. Que era del equipo contrario. Perfecto. Perfecto. Qué buena soy jugando. Qué buena soy jugando. Estoy espectacularmente. Es increíble. Va para allá. Acuérdate. Acuérdate. Recuérdame que soy del equipo rojo. Recuérdame que soy del equipo rojo. Y también si pones la IP. ¿Vale? Si pones el comando IP. Te saldrá. Donde. Pues la IP del juego. No tiene mayor misterio. A los que estáis viniendo. Muchas gracias a. Danita 9. Dice. Donita. Ahí estoy. A Llenaro. Bienvenidos. Haz directo. Y al canal en general. ¿Vale? Espera. Voy a tuitear esto. Que sigo un directo. Que si no sabéis. Mis redes sociales. Por aquí os las voy a dejar. ¿Vale? Fíjate. No me toco. No me toco. Que esto lo escribe. No sé. Que ha pasado. Pero. Pero. ¡Oy! No sé. No quería eso. No quería eso. No quería eso. Vale. Hay que pelear. Pelea. Pelea. No se ve nada con la calabaza de esta. Ah vale. Perfecto. Tiene. Tiene encantamiento. Se puede encantar una calabaza. Bueno. Irrompibilidad. ¿Verdad? Cinco. Dios. O diez. Irrompibilidad. Diez. Barra lobby. Ostras. Es verdad. Lobby. Pues a lo mejor es esa. Para mí que es esa. Barra lobby. Es verdad. Es lobby. A la logo lo hago. ¿Dónde está? Ah. Está en el otro lado. El otro lado. Espera que hay porcao. Esfa. Es también. Pues a lo mejor. Esa es. Esa es. Eh. Esa es. Esa es. Tropecientos mil cuadraditos Más que el Minecraft, ¿sabes? ¡Quita texto, que no veo! ¡Ay, señor! El texto se pone en medio y no veo Vale, vale Porque yo lo veo bien ¿Vale? S.R. Pigman Vamos, vamos, vamos No, no es eso Es lo que tarda el internet en transferir los datos ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok, mira, te explico Donde estoy, ¿vale? Para cuando te vayas A unir, mira, cuando Te vayas a entrar al server Estoy en el Le das al botón Derecho, ¿vale? A la brújula y te salen Los servidores que hay Le das arriba del todo, que hay un árbol ¿Vale? Que es Skyblock Le das y le das al primer cuadrado de todos Al de... Al clásico, ¿vale? Que te sale el cubo de Minecraft El clásico Pues ahí le das, ¿vale? Ahí le das y ahí estoy yo Y jugamos al Skyblock En común Y te espero, ¿vale? Te espero, te espero Junto a una vaquita que se llama Mo Mo Perfecto Se llama Momo La vaca se llama Momo, chicos La vaca se llama Momo ¿Ya te va bien? Sí, ya estoy adentro al server La IP La IP Espérate Un momento Mira, está ahí Ahí lo tienes En el chat Voy a poner ¡Uy! ¡Uy! Le he dado a la vaca Le he dado a la vaca No quería Ya te sal A ver Bien Por fin Ahora A ver Un cubo de lava Vale, espérate Primero voy a hacer las herramientas De que Ampliaría yo primero la isla Más que nada Para tener más espacios A ver Tapago esto, ¿vale? Espérate Pues entonces Uno más para allí, ¿no? Uno más para aquí Es que estamos liando ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No! No me lo creo ¡Te has caído! No Ah, sí, sí Reaparezco aquí Vale, vale Bien Vale Vale, ahora sí, ¿no? ¿Teoría? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale A ver Espérate A ver ahora A ver ahora Espérate ¿Cómo? Tiene lógica ¿Qué es esto? Es que yo realmente tampoco sé Nunca he jugado a Skyblock Vale, espérate Voy a romper este bloque A ver qué pasa Eso Ya sabía No me lo creo ¿Y ahora qué? Vale, perdimos lava y agua Nada, ya no hay cómo hacer nada aquí ¿Y ahora qué andemos? Una nueva isla, supongo Vale, perfecto Pues cómo hacemos la nueva isla Uy, fuera bueno ir a la mía Pero es que ya ni siquiera sé dónde está ya Ni siquiera sé cómo volver A ver Luego Este directo Estará resubido en YouTube Así que Uy Aquí hay cosas tiradas por el suelo No sé por qué Vale, vale, vale Estoy avanzando Estoy avanzando y no sé cómo Estoy avanzando y no sé cómo Vale, a ver A defender el terreno Defendamos el terreno Defendamos lo que es nuestro Defendamos lo que es nuestro Ay, Dios mío Espérate Oh Wow, wow, wow Vale, vale Voy ya Voy pa'lante Voy pa'lante Ay, ay ¿Ves? Esto pasa por construir puentes mal hechos Legal, esto Uy, casi me caigo Casi me caigo Pensaba que me iba a caer Y no me caí Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver que no más tiene este servidor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Captura la lana Skinware clásico Skinware OP SuperPWP Bed Wars Soy el Nexus Pod Creativa y Survival Bien, hay muchos En el captura la lana ¿Te has sacado el servidor o algo? No Si no Quiero ver algo Ah, vale Los servidores que hay, dices Claro Los modos de juego Vale, ok En el caso del azul es Perfecto ¿Ves? Todo por culpa del puente Por culpa del puente Por no hacer bien el puente Y cuantas cosas Madre mía Madre mía A ver un poquito de agua Ay señor, que tensión Pero mola, mola Mola, mola A los que llegáis nuevos al directo Podéis uniros si queréis a la partida Esta es la IP ¿Vale? Y estamos jugando a Captura la lana Pero no me desmontéis el puente Pero no me desmontéis el puente Chicos Me estáis desmontando el puente Me ponéis bloques en medio Me han puesto bloques en medio Me han puesto bloques en medio O sea, yo lo hago en línea recta Para que no moleste Y vienen y ponen bloques Perfecto 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 Ahí está Ahí está Mejor puente del mundo Me van ayudando a los compañeros A pasar de un sitio a otro De un sitio a otro Ahí está Ahí está Vale, estoy muerto ya Es que ya van ganando otra vez ¿Ya te han matado? ¿Otra vez? No No, estoy aquí en el puente Pero ya están capturando el resto de las lanas Uff Bueno, bueno Es que es complicado, ¿eh? Es complicado Yo sigo con los puentes Perfecto Me están matando Por construir puentes Por construir puentes No te la creo ¿Es tu kill? Bueno, sí, pero no Sí, pero no Ah, sí, 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 te maté Sí, te maté Sí, te maté No, no, te maté Uy, uy, uy Vale, 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 vale Bueno, bueno Vale, me empujaron el vaso Están desmontando los puentes No me desmontéis los puentes Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos, vamos Que ya llego Vamos, que ya llego Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Se viene captura Se viene captura Creo No lo sé No lo sé Creo que sí Creo que sí Bueno, 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 bueno Si captura la lana rosa No sirve de nada Porque ya la capturaron Ya Estoy esquivando flechas Y no sé cómo Esquivo flechas Y no sé cómo Perfecto Me tiraba al vacío Me tiraba al agua ¿Qué pasó? ¡Dios! Le daba uno desde el agua Increíble Ay, qué bueno Ah, estás en el agua Sí, ya, ya Ya me mataron Ya me mataron Ya Diamante Hay alguien con espada de diamante Uff Uff Bueno, bueno ¿Ves? Ahora se puede ir Con estos puentes Más tranquilamente Bueno Vale, me faltaba Uff Me faltaba camino, eh Me faltaba Me faltaba la mitad Pero Pero algo he hecho, eh Uy Uy ¡Ole, ese parkour! Increíble ¿Por qué ponéis? ¿Por qué os empeñáis En poner bloques por el medio Que no sirven de nada? Esa es mi pregunta ¿Por qué os empeñáis En poner bloques por el medio? Que no signan Que no significan nada Espérate Oh Vale, 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 vale ¿No? No Uy ¿Eres tú el que se ha caído la lava? Uh-huh Casi te disparo Casi te disparo Entonces Vale Escú Ay, no hay agua Ay, no hay agua Ay, no hay agua No, no Ahí la va Ahí la va solo Ahí la va Ahí la va Y es un peligro Es un peligro Ay, Dios mío Espérate Me tome Me quedaba atrapada Todo por culpa de los De los mocosos estos Que no paran de poner bloques en medio No hay bloques en medio Vale, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ay, Dios mío Que llego Ay, que llego Ay, que llego Vale Vale Estoy capturando La gana Creo Creo Voy con mi compañero Voy con mi compañero Uh-uh-uh No me lo creo No me lo creo Dios, casi Casi Casi, 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 casi A buenas horas Hacéis un tren Cuando ya nos están matando A todos Cuando nos están atacando A todos Hacéis un tren Increíble Están intentando hacer un tren Los de mi equipo Voy a irte a ver Acá donde de ti Vale No, no valió Ay, 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 ay Por si acaso Yo no te mate esta vez No, no Ya lo sé Lo sé Espera ¿No funciona? Ah, vale, vale Ahora sí Ahora sí Vale Pruébalo otra vez Donita A ver si te deja A lo mejor Es para las personas nuevas Del mismo directo Puede ser Pero pruébalo otra vez Donita Vale, es que no Vale, a ti sí que te ha dejado A ti, por la santa A ver cómo puedo aceptar Si es que tengo que aceptar La entrada Agregar a alguien Ah, vale Tengo que hacer TP Accept ¿Vale? Perfecto Acepta TP Ah, vale Acepta TP Ok, ok Hola Barra baja El Barra baja Hueón Barra baja Dos Vale Grande Muy bien Vale TP Accept Espérate ¿Así? Vale Grande Muchas gracias A ver Vale En teoría Ya está, ¿no? Vale Así Pasigenero Pasigenero Guau, es que chulo Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Si el cuarzo se consiguiera así de fácil en el En el otro En el mundo Una casa y medio del caos Una casa y medio del caos Exacto, güeyon Exacto Exacto Puedes ir comentando, ¿eh? Ya sabes que eres bienvenido No soy experta construyendo No creo que puede Pero creo que puede quedar bien Creo que puede quedar bien La casita Ahí está Pam, pam, pam Uy, uy, uy Uno más abajo Uno más abajo Y otra vez Por aquí O vamos bien Espérate A ver, aquí hay cosas, ¿no? Hay que tradear con este No ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale Me quedo aquí Que me llueva el dinero Llueve, llueve Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Vale Tengo un pico Increíble Oh, tengo un pico Impresionante ¿Se puede dormir? No, no se puede dormir No se puede dormir Perfecto Perfecto Recoge esto Recoge esto Recoge esto Y dame bloques, ¿vale? ¿Me parece? Si me das Lana mismo Me das lana Mucha lana Quiero lana Dame mucha lana Dame mucha lana Vale Voy para allá Experta construyendo en puentes Sofis, vente construyendo en puentes Sofis, vente construyendo Verás tú que me voy a caer Verás tú que me caigo Verás tú que me caigo Atención, eh Atención a la caída Atención a la caída El diamante El diamante Hasta ahí, perfecto Vamos Vamos a por el diamante Vamos a por el diamante Anima Zombie Per el diamante Creo que lo he dicho bien en catalán No sé si lo he dicho bien o no ¿Y esta experiencia? Bueno, bueno, bueno Tengo Tengo experiencia y todo Increíble Vamos, vamos, vamos Vamos que lo conseguimos Tengo que encender la luz Porque no se ve nada Tengo que encender la luz No se ve nada Están enciendiendo la luz Están enciendiendo la luz Déjame un momento ¿De qué me sirve un palo? ¿De qué me sirve un palo con empuje? ¿De qué me sirve un palo con empuje? El diamante No sé qué está haciendo Yo estoy tocando todo Todos los botones Todos los botones Estoy tocando Esa bandera de Gran Bretaña me cae mal ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? Explícate Explícate Por favor Por favor Por favor Scorpix 68 Dice De la que tienes atrás tuyo Yo no tengo ninguna bandera Eso de ahí Eso es el mapa de España Chiquillo Scorpix 68 Dice Tienes una en tu cama Ah, vale De Londres Vale, vale, vale De Londres La bandera de Londres Chiquillo De London ¿Política? Ya sabéis que política ¿Sí? No Esto fuera, por favor ¿Por qué? Que no quiero esto ¿Yo para qué quiero esto? Pámenlo ahí, por favor Y dale La espada encantada Dice No es política Es educación Ya Sí Pero no quiero hablar De esos temas ¿Qué pasa con la espada de madera? Quiere venir conmigo La espada de madera Quiere venir conmigo La espada de madera La madera esa Está encantada La madera esa Quiere venir conmigo Todo el tiempo La madera esa Es muy pesada ¿Por qué se quiere venir Conmigo todo el tiempo? Dice Ex-D Es muy pesada La espada esa Ex-D Es un Es un Os mando A Andric Y nos vemos Mañana Chao Adiós Chao La espada de madera La espada de madera La espada de madera